Unidos en oración para hoy, lunes 14 de noviembre del año 2016. Señor, gracias. Nunca nos cansaremos de decirte gracias a ti por tu poder, por tu presencia, a ti porque siempre nos guías y nos favoreces. Señor, te quiero dar gracias por el éxito del viaje misionero a México y estar ya de regreso en los Estados Unidos. Gracias, Señor, por el privilegio de poder llevar tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder encontrarme con hermanos y hermanas en la fe y compartir lo que nos une, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos. Gracias por el diácono Tino en la comunidad del Señor de Tlacoluca en el Estado de México. Gracias por esa gran comunidad y por la labor misionera que ahí efectúan. Gracias por el nuevo diácono Luis Negrete, que también está caminando las aldeas, los pueblos, las ciudades de México, llevando junto con los hermanos franciscanos ese amor que Francisco nos enseñó. Gracias, Padre, por tantas y tantas personas. Gracias por aquellos, Señor, que oran por nosotros y gracias por aquellos que ahora, en este momento, oramos juntos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendícenos. Congrega en la unidad a todos los cristianos para que el mundo crea que Cristo, tu enviado, vive y está activo. Derrama tu gracia sobre nuestros familiares y amistades, especialmente aquellos que se encuentran con problemas de enfermedad física, emocional o mental. Padre, bendice también nuestros trabajos, nuestras haciendas, nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras aldeas, nuestros países. Bendícenos a todos, Señor, y ten piedad y misericordia de toda la generación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí en esta noche de lunes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Visítanos, misionerosdivinamisericordia.com Que pasen todos una feliz noche, dulces sueños. Amén.